Su comportamiento raya en lo brutal y lo enfermizo. De esta forma calificó la Fiscalía General el actuar de John Poblos, el principal sospechoso de lo que pasó con la DJ bogotana Valentina Tres Palacios. En la diligencia celebrada en la mañana de este miércoles se revelaron nuevas pruebas en contra del ciudadano estadounidense, quien tras acabar con la joven habría intentado ocultar su cuerpo y escapar del país. En la narración y para sustentar su petición, el fiscal manifestó que Poblos tenía comportamientos manipuladores, motivados por los celos, hecho por el cual, según las declaraciones de la mamá de la joven y de su mejor amiga, llegó a controlarle sus amigos, revisar frecuentemente sus redes sociales y presionarla para que se asistiera a ciertos eventos o se alejara de otras personas. Según esto, lo llevó incluso a contratar en Colombia a un investigador privado para que siguiera a la DJ en sus eventos personales y profesionales en la capital de la República. Fue el mismo Poblos quien le confesó lo que había hecho tras señalarle que vio una fotografía en la que uno de sus amigos le cogía la pierna. Por este tipo de comportamientos, ya Valentina había discutido y se había alejado del hombre de 35 años de edad, pero retomó la relación unos meses después. Ahora bien, la Fiscalía General está detrás de la pista del investigador privado con el fin de conocer la forma en cómo fue contactado por Poblos, la información que le envió, el pago por sus servicios y las instrucciones que le dio el estadounidense, igualmente si trabajó con él o en otras oportunidades. La gente quiere saber quién era este hombre y qué tanto le dijo que hiciera con respecto a lo de Valentina, porque muchos en redes sociales también están diciendo que posiblemente este investigador no exista y que la que le pasaba la información a John Poblos podría ser una de sus amigas. Esperemos saber qué hace la Fiscalía con el celular que tiene de John Poblos, donde podría tener información acerca de cómo contactó a este hombre.